¿Qué es la coalición universitaria de Nicaragua? Les hablo Marcos Rubio aquí con la coalición universitaria de Nicaragua que nos han venido a hablar de las atrocidades, los abusos que existen hoy en día en la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Nos comprometimos con él a seguir trabajando primero en esperar a que lleguen ahora en los próximos días los nombres de los abusadores que han cometido estos grandes delitos, que han asesinado incluso el esposo de las personas que se reunen aquí con nosotros hoy para sancionar a esos individuos a nivel personal, seguir trabajando sobre la ley Nicaragua que obviamente crea muchos problemas en castigos a compañías privadas que están cooperando y funcionando más en más con esta dictadura. Y tercero, apoyar su deseo de nuevas elecciones, elecciones por anticipo, no solamente para cambiar el liderazgo sino la constitución porque crear un nuevo gobierno sobre una base de corrupción y dictadura es más de lo mismo. Así que los comprometimos con ellos a su causa para una democracia, para la prosperidad, para la libertad que se merece. Estamos 100% con ellos, con el pueblo de Nicaragua y empezamos a trabajar junto a ellos para hacer estos cambios en la política norteamericana, la política regional y eventualmente más pronto en la política interna de Nicaragua. Que Dios bendiga a Nicaragua y al pueblo de Nicaragua. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua!